Partidazo en el Centro Insular de Deportes entre Colegios Arenas, Gran Canaria y Santiago Futsal. Un partido intenso, un partido donde los locales tuvieron más de un problema en sacar el balón jugado desde abajo. El primer gol llegó en jugada, llegó por parte de Santiago Futsal en una triangulación perfecta donde Quintela anotó el gol por debajo de las piernas de Igor. El 1-0, el 0-1 en el marcador, minuto 1 de partido y después ocasiones, buena parada de Juanjo, iba a ser protagonista del partido, incluso se iba a parar un penalti. Pero antes de eso teníamos que ver el segundo gol del 8, minuto 6 y otra vez volvía a poner tierra de por medio Santiago Futsal. Se iban a marcar muchos goles en esta primera parte, ya tenía problemas en esta ocasión para sacar el balón desde abajo. Colegios Arenas, este es un buen tiro, este es un buen despeje de Igor y en esta ocasión ahora sí que no perdona el equipo de Santiago Futsal. Ahora sí que no perdona Barroso para anotar el 0-3 en el marcador, se vino arriba al conjunto local, no tenía más remedio. El equipo de Colegios Arenas iba a marcar un gol bonito por mediación de Geray, prácticamente él lo iba a hacer todo, aunque finalmente le ayudarían para meter ese gol, pero el gol de Geray que subió al marcador el 1-3 de partido y a partir de ese momento fue el momento David Pazos en un minuto, marcó dos goles. Ahí está ese primer gol, qué bonito, cómo lo hace, cómo pica el balón ante la salida de Igor. Y así que ampliaba distancias otra vez Santiago Futsal. Jugadas, ahí está, es a punto de entrar, ese balón que los árbitros dijeron que había salido no valía la jugada. Y otra vez Juanjo que lanzaba las contras de su equipo para intentar acortar distancias. Posibilidades, aquí tuvo una perfecta Santiago Futsal. Ese penalti que finalmente no lo logra transformar el equipo de Santiago Futsal. Palomé que manda ese balón fuera y no logra acortar distancias. Iba a ser David Pazos, le estaba esperando el gol y al final lo iba a conseguir. Minuto 24 de partido, David Pazos ponía el 1-5. En este partido intenso prácticamente todo hecho ya para Santiago Futsal. Solo había que esperar a ver cuántos goles era capaz de hacer. Quintela que marca el 1-6, ya jugando de 5. Ya volcado arriba, Colegios Arena Gran Canaria. No fue su fuerte en este partido. Y otra vez Juanjo que volvía a hacer buenas paradas. Los árbitros pitaron penalti en esta ocasión. Y Johnny lo iba a fallar. Ahí está el tiro y ahí está. Buena parada, cómo le adivina el sitio perfectamente Juanjo. Juanjo y cómo detiene el Internacional Español ese disparo. Más ocasiones, otra buena parada ahora. Y buena salida a la contra del equipo de Colegios Arena Gran Canaria. Una jugada perfecta, una jugada que culmina. Johnny ahora sí con su pierna izquierda. Se resarce después del penalti fallado y pone el 2-6 en el marcador. Poco que celebrar. Y al final un gol más. Eso sí, jugada perfecta y jugada para la retina de esos aficionados. La de Daniel Laurinho. El 3-6 en el marcador. Se acabó el partido. Ganó Santiago Futsal.